¿Cuál es la diferencia entre Grecia y Grecia y Grecia? Serían mucho más baratos, quizás las exportaciones griegas crecerían, pero es que Grecia, tenemos que analizar también de qué viven, es que aquí hay otras cosas, se está poniendo, además el foco se pone siempre sobre Grecia, sobre España, sobre Italia y es que es una forma también de entretenernos. A ver, ¿por qué entraron los griegos en el euro? Pues porque Alemania y Francia quisieron. ¿Y por qué quisieron? Pues porque sus empresas, cuando vemos todo lo que los griegos compran, y no hablemos de temas de armamento, etc., porque también, y mucho, sobre todo al principio de la entrada en el euro, por el tema de Turquía, por el tema de muchas cosas, es que todo está mezclado. Bien, era un interés total para la economía alemana y la economía francesa. ¿Eso qué significa? Significa que si Grecia sale el euro, de acuerdo que pueden exportar más, pero ¿cuántos le va a costar todas las importaciones? ¿Y en qué forma va a vivir ese país? Es que se podrían dar números, pero yo soy un poco reacio a eso porque las cifras muchas veces. Quiero más centrarme en conceptos. Y está clarísimo que Grecia hoy en día depende muy mucho de todo lo que tiene de los productos que le venden los otros países de Europa, y particularmente Alemania. No olvidemos que Alemania, su economía está sobre todo basada en exportaciones. Viven de eso y han sabido hacerlo. Por una vez más, y si hay países que no les compran, lo que decíamos antes con los chinos, se produce con Alemania. Y entonces, esta implicación a la que hemos llegado es la que crea los problemas que tenemos, pero que para mí son cromosomas que están dentro del sistema, dentro del modelo económico, que no puede funcionar de otra forma, y cuando se intenta resolver y apuntalar, como yo decía antes, el euro por un lado, el modelo por el otro, faltan un montón de soportes, porque no ven que eso tiene, si mueven un palo por aquí, el otro se va a tambalear. Es que es de una complejidad enorme. Doy otro ejemplo, porque hay que ser concretos. Aproximadamente, yo he hecho el cálculo y me puedo equivocar en 10%. Entre 210 y 230, 230 economistas, intervinieron en el primer rescate de Grecia. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, asesores de ministros de Economía de toda la Comunidad Europea. Parece imposible, ¿no? Porque habría uno o dos o tres dentro de ese grupo que tuviese el conocimiento necesario para hacer un plan adecuado. Bueno, pues no, el plan, ¿nos hemos dado cuenta? Bueno, el dinero sí se dio, el dinero se gastó, para mí vasos comunicantes, es decir, entró por una puerta en Grecia y salió por la otra hacia afuera, pero no se resolvió el problema griego, que se generó detrás algo todavía más gordo. Entonces, a mí me parece imposible que 210 economistas de élite no sean capaces de haber diseñado un plan serio para Grecia. Es para mí un ejemplo concreto de que no saben cómo apuntalar y cómo resolver los temas. Ese es un ejemplo concreto. Luego hemos tenido muchos otros, pero ese es uno de ellos. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que algunas veces han dejado de lado, por ejemplo, la intervención de los bancos centrales, como diciendo, bueno, vamos a dejar un poquito, sobre todo porque además hay países, particularmente Alemania, que considera que la inflación para ellos puede ser muy negativa, porque como es un país exportador, si hay inflación, sus productos van a ser más caros y menos competitivos, pero claro, llega un momento en que la situación es tal, donde no hay, es que lo vemos aquí en nuestro entorno próximo, no hay liquidez. Es decir, otra cosa que no reflexionan los gobiernos y los economistas que defienden el modelo, nada más que se habla de recortes, recortes en todos los lados. Vale, pues yo doy un ejemplo. Tenemos un coche con un depósito de carburante, bien, podemos conducir ese coche para que haga 300 o quizá 500 kilómetros, según como sea nuestra conducción. Si somos un conductor tranquilo, haremos quizá 500, pero llegará un momento en que el carburante se terminará y el coche se parará si no vuelves a llenar el depósito. Entonces, yo no entiendo cómo estos sesudos, economistas, asesores de los que finalmente toman decisiones, no se hayan dado cuenta que el modelo funciona así, es que es el modelo el que funciona así. Entonces, en la medida en que no vuelven a poner carburante, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se dice, oye, fíjate qué ha pasado, que de golpe y porrazo, porque damos cuenta, otra cosa que ha ocurrido y muy interesante la semana pasada, es que las agencias, perdón, esta semana, las agencias crediticias, los cocos del terror de los países por el tema de la prima y todo eso, han degradado a 17 bancos el martes pasado. El miércoles por la mañana las bolsas empezaron con un desplome total, pero resulta que de golpe y porrazo, fue una euforia, una fiesta financiera, porque los bancos centrales, siete, se han puesto de acuerdo para poner carburante en el motor, que es lo que se necesita, claro que es eso lo que se necesita. Pero ¿por qué no lo han hecho antes? Ya lo hicieron, vuelvo a repetir. Pero es curiosísimo de ver que van, en vez de tener un plan estructurado, con fases, que es lo que uno puede esperar de algo serio en cualquier empresa, en cualquier país, no, no, dan una por aquí, dan otra por allí, y eso es lo que demuestra que hasta ya, el veredicto de las agencias de calificación crediticia que ha sido la ley durante no sé cuánto tiempo, ahora ya eso pasa en segundo plano, ya no, ya, ah, porque de golpe y porrazo efectivamente fluye el dinero, veremos hasta cuánto tiempo, porque otra cosa es esa. ¿De dónde viene ese dinero? Nadie se lo pregunta. Había otro anuncio. La Unión Europea confiesa que necesita ayuda del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿y de dónde viene el dinero del Fondo Monetario Internacional? Y en realidad, lo que tenemos que dar cuenta, es que ese dinero al final viene de lo público, viene de la ciudadanía, de ahí viene ese dinero. Bueno, el dinero no es, se hace, muchas veces se dice, se pone en la máquina de hacer billetes, es cierto, que es lo que hace Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Bien, pues la solución es quizá esa, pero no nos equivoquemos. Hacer billetes significa que esos billetes al final hay que pagarlos, y quien los paga es la ciudadanía. Y eso forma parte intrínseca también del modelo, y por eso tenemos que, pienso que, yo creo que cada vez más gente, no es que sean riadas de personas, pues se dan cuenta de que lo que hay que cambiar es, el problema de fondo es el modelo. Ese es el problema de fondo, al que nadie se quiere atacar, porque evidentemente, modificar las características de base que tiene, es hacer que los que siempre ganan dinero con el modelo, pues ganan menos, claro. Gracias por ver el video.